Bueno ya hicieron la presentación, mi nombre es Dinora Tobar, he sido Head of Android Development desde hace prácticamente como dos años y me he dedicado a hacer un par de aplicaciones que ahorita tienen un par de usuarios y ahorita mismo estoy trabajando con Lonely Planet, que es una compañía que se dedica a hacer guías turísticas. Actualmente tenemos alrededor de un millón y medio de descargas y una cantidad impresionante de usuarios retornantes todos los días. Entonces hoy vamos a discutir un poquito sobre cómo funciona Clean Architecture. Y pongan atención porque Women Who Code va a regalar una membresía de JetBrains, entonces vamos a hacer una pregunta al final de la plática y quien la conteste se queda con esa membresía. Entonces, no hace mucho Google introdujo a Kotlin como su main language para hacer aplicaciones móviles, está bastante nice, hay muchísimas compañías que están haciéndolo, 9GAC, Netflix, Walmart, Lonely Planet, Evernote, un montón. Y no es por nada, pero es porque hace muy amigable el código y cómo las aplicaciones pueden ser muchísimo más life cycle awareness usando Kotlin. ¿Alguna vez han usado Kotlin? Qué bien, qué bonitos. Bueno, pero vamos a hablar sobre la arquitectura. Yo creo que la arquitectura es como una casa y si a veces tomas malas decisiones con respecto a tu casa, puedes tener un verdadero desastre. Y termina luciendo algo así, todo está revuelto, no sabes qué está haciendo qué, ni sabes qué pasa con qué cosa y no puedes hacer pruebas unitarias y todo es un desastre. Y les ha pasado, nos ha pasado a todos y todos hemos estado en esa situación. Pero realmente lo que tú quieres es que la aplicación sea responsiva, amigable, escalable y que no sea difícil de mantener. Entonces, para eso les vengo a presentar Clean Architecture, probablemente lo han usado muchísimas veces, pero hoy quiero hablar un poquito más sobre las cosas que hacen grande a Clean Architecture, especialmente en Android porque ahorita se está volviendo prácticamente el main guideline que está utilizando Google. Entonces, Clean Architecture es un high level architecture, pero prácticamente nos ayuda a hacer las aplicaciones modulares, escalables y respetando la división de prioridades. ¿Quién no quiere eso, cierto? En sus aplicaciones, eso es lo más importante que puedas tener. Ayudas a que tus compañeros sean nuevos o se estén integrando al equipo, sea muchísimo más fácil empezar a agarrarle el ritmo al proyecto. Te ayuda a mantener una estabilidad, a tener usuarios felices. Cuando tienes una cantidad tan grande de usuarios, se nota muchísimo la diferencia cuando estás jugando con una buena arquitectura. Prácticamente, no les vengo a decir cómo hacer una arquitectura, porque todas las arquitecturas son diferentes. Depende del negocio, depende del giro de la estrategia administrativa, requiere de muchísimas cosas, de UX, UI, realmente a qué va a estar ya todo. Tal vez quieres hacer una aplicación para niños, tal vez una para adultos, tal vez es un videojuego, la arquitectura es diferente. Pero prácticamente puedes dividirlo en tres partes. El presentation layer, el domain layer y el data layer. El data layer es la parte favorita, menos mi parte favorita, vamos a estar hablando sobre corrutinas en un poquito más adelante, donde están todas las bases de datos, los objetos, las conexiones a internet, todo lo que es el domain layer, son los use cases, cómo puedes reutilizar tu código y empezar a hacer como cases para no tener que repetirte a ti mismo. Y está el presentation layer, que prácticamente son todos los patrones de diseño que tienes dentro de tu aplicación. Ya sea MVVM, MVP, MVC, MVV, hay un montón. Pero prácticamente esta es como la estructura que muchísimas aplicaciones ahorita en Google están haciendo un shape up. Hay muchísimas de las arquitecturas que se presentaron, específicamente la aplicación del I.O. de este año fue hecha con esta arquitectura y la del año pasado estaba utilizando MVP para hacer la parte del presentation layer. Pero este año se movieron MVVM. Pero algo que nos interesa antes de empezar a hacer arquitectura, antes de programar, antes de… es analizar lo que quieres hacer, lo que quieres realmente construir y tal vez deberías empezar a considerar que quieres una aplicación modular. Cuando tienes una aplicación, como ya lo dijeron en la plática de hace un ratito, tal vez inicias con un par de fixtures y sales al mercado así con esos par de fixtures, pero en seis meses o en un año tienes 22 fixtures, 10 ingenieros trabajando en ellos y todo un equipo de desarrollo y un equipo de UX y las cosas se pueden volver bastante complicadas. Entonces, si no quieres que se vuelvan complicadas, yo te recomendaría que empezaras a pensar en un proceso modular en tu aplicación. Entonces, yo voy a hacerles dos recomendaciones. Pueden usar Dyer, si todavía están en Java. También pueden usar Dyer, si están en Kotlin. Pero pueden usar Coin. Muchísimo más ligero, muchísimo más ligero. Está completamente escrito en… Está completamente escrito en Kotlin, entonces es bastante muchísimo más amigable de lo que te puedas imaginar. Y a final de esta presentación hay un paper que pueden checar en GitHub con todo el proyecto, donde estamos utilizando Dagger en una rama y Coin en otra, para que lo puedan checar. Prácticamente, si han trabajado con Dagger o con Coin, se podrán dar cuenta que lo que hace siempre es hacer un provide de singletons y te deja hacer inyección de dependencias alrededor de tu app. Entonces, puedes empezar a hacer una división de necesidades dentro de tu aplicación. Tal vez unas utilities, el data ledger, tal vez la conexión a internet. Eso es lo que realmente quieres mover por fuera y deberías de estar considerándolo. Pero vamos a discutir un poquito de patrones de diseño. Hay muchísimos, ninguno está mal, todo depende de la necesidad de tu aplicación, tal vez quieres que tu aplicación sea… tenga conexión a un WebSocket, o tal vez tiene una RESTful API. Entonces, cada una de esas cosas depende de cómo vas a hacer el shaping de tu arquitectura. Tal vez necesitas siempre estar escuchando un WebSocket o de un lapso de tiempo. Entonces, tal vez quieres MVVM para hacer ese tipo de cosas, y que los cambios de tu vista sean reactivos a los cambios que hace tu usuario. Sin necesidad de pausar, no importa si se va en background, no importa si la aplicación está a punto de destruirse, o si te estás quedando sin memoria. Porque pasa, tenemos usuarios con teléfonos desde el 2010, que siguen andando y nuestras apps tienen que funcionar en ellos. Si alguno de ustedes ha trabajado con MVP, prácticamente esta había sido la panacea en Google, todos los documentos en Google decían, vamos a hacer MVP, las interfaces nos encantan, no importa que tengamos millones de interfaces que no son reusables, y tienes todas tus activities como views, tus presenters como toda la lógica de negocio, y un buen de interfaces, pero muchísimas interfaces. Entonces prácticamente tenías como tu presenter, tenías que extender tu view, tu interfaz, y hacer como cositas dentro del presenter. Model View Intent se puso de moda hace como un año, lo experimentamos, aquí hay alguien que me acompaña de la oficina, tratamos de experimentarlo, no nos gustó, es también una forma de hacer reactivo los cambios en tu vista, porque utiliza observables en vez de interfaces, perdón, utiliza interfaces con observables, entonces es bastante amigable. Y más o menos tenías algo así. Actualmente puedes utilizar observables que provee la librería de Google, pero antes podrías utilizar un par de principios de RxJava, y tratar de hacerlos con eso, no está mal, pero la verdad es que utilizar RxJava es como usar una bazooka para tratar de matar una araña, entonces era un poco agresiva la situación, tu aplicación seguramente se va a volver enorme, completamente enorme y sobrecargada de métodos, si empiezas a hacer eso, acuérdate que cuando estás haciendo una aplicación, tienes que asegurarte que tus usuarios que tienen ese teléfono del 2010, que todavía están corriendo KitKat, y que tienen muy poquita memoria, puedan sobrevivir. Quieres que tus usuarios estén en esa aplicación, no quieres perder usuarios, quieres usuarios recurrentes. Y luego está lo que Google trajo, Model, View View Model, es la arquitectura recomendada, hoy en día se presentó los architectural components hace poquito, que son un grupo de componentes que ayudan a mantener las actividades, mantener, ser life cycle awareness, ser muchísimo más amigables con el usuario, garantizando que el desarrollador se enfoque en lo que realmente importa, que es hacer que su funcionalidad y su business logic, y sus animaciones y sus vistas, y hacer que realmente el user experience sea lo que realmente es importante, las cosas que importan para mantener un negocio, sean viables. Entonces, cuando Google presenta Model, View View Model, presenta un montón de componentes. Mi favorito se llama View Model, y prácticamente tu View Model lo utilizas para separar todo tu business logic, empiezas a trabajar en tu capa de business, y dices, ok, tengo que verificar qué productos le trae a mi usuario. Vas, buscas, y todo es hermoso porque puedes utilizar multiple live data, que ahorita vamos a ver un poquito más de ellos, y también puedes utilizar observables, y puedes utilizar View Models, que son life cycle awareness. Entonces, si tu usuario abandona tu aplicación y se va en background, puede obtener el resultado cuando regrese. Sin necesidad de que tú tengas que hacer circo maroma y teatro, ya no, olvídate del save instance, ya no existe, no lo necesitas, View Model tiene su propia manera de hacerlo, donde todo es recomendable para el funcionamiento, de cómo los usuarios realmente utilizan su teléfono. Abren Facebook, se salen, cierran aquí, abren acá, todo es un rollo, ¿no? Y prácticamente View Model se encarga de almacenar y manejar como toda la información relacionada al UI, ya sabes, el ID para pedir el detalle de ese producto y tomando en cuenta todo el ciclo de vida de tu aplicación. Entonces, si ven de ese lado de allá, tú puedes ver el ciclo de vida de una activity, es el normal, ¿cierto? Pero, tú tienes otro ciclo de vida en el View Model, que es reactivo a muchísimos más cambios que tiene el usuario. Prácticamente el View Model expone la data, sobrevive a los cambios de rotación, que si tienen un videojuego, un mapa, tal vez algo que puedan ver como en full screen, tal vez video reproduciéndose, su aplicación va a sobrevivir a eso, sin importar que el usuario mueva y mueva y vuelva a girar su teléfono. Entonces, eso antes tenías que manejarlo de una manera completamente diferente, que era un buen detallacha para los desarrolladores. O sea, tardaron más tiempo en tratar de hacer objetos que fueran reactivos a los cambios, al tener un solo objeto que Google provee y que lo hace solo. Y también presentó Live Data, que expone como… Expone eventos, es un Mutable Data Holder, prácticamente tú le puedes decir, ok, va a suceder, le voy a mandar este objeto y avísame cuando cambie. Cuando cambie, hazme el retriever de los datos a mi UI y muéstralos. Taral, así, puedes hacer esos cambios sin necesidad de hacer muchísimas cosas. Este es un claro ejemplo, siempre quieres una aplicación que tal vez esté conectada a internet, tal vez cuando estás en el checkout, dices, aquí sí necesito internet, no importa que pase otra cosa, necesito que haya internet para que el usuario pueda pagar. Si eso pasa, tal vez puedes hacer un pequeño Live Data de la conexión internet, va a ser Life Cycle, la awareness, no importa cuándo sales, no hay necesidad de reiniciarlo, no hay necesidad de desmiciarlo, porque una vez que pase por un destroy, se muere. No hay necesidad de hacer muchísimas maniobras como antes, simplemente puedes hacerlo y jugar con él. Prácticamente el domain layer, sé que a mucha gente no les gusta, a los que son muy puristas con respecto a la arquitectura, siempre dicen, es que el domain layer tiene que ser así, 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 pero realmente es dependiendo de las necesidades de tu producto y la forma en que quieres que sea escalable tu producto. Entonces, yo los recomiendo porque una vez que tengas 30 cases y tengas 30 pictures en el mercado, tal vez quieres hacer esos cases más sencillos. Y mi parte favorita, mi parte favorita sin duda es el data layer. El data layer se divide como en todo lo que es lo local y lo remoto. Ya sea crypt objects, donde prácticamente seteas todo lo que es encriptable, todas tus bases de datos. Si estás jugando con Realm, con Room, te gusta el old fashion y dices Seculite es mi mejor amigo, también si estás haciendo peticiones a internet, WebSockets Connections, Apollo Connections, tal vez estás usando Rabbit. Entonces, prácticamente el objetivo del local storage es guardar la información del usuario, se puede escribir, se puede obtener, se puede mutar, puedes hacer migraciones, todo lo que pasa aquí es la información que quieres que tu usuario conserve. Tienes herramientas, usar preference, bases de datos, crypto objects, tú decides. Y bueno, como les decía, si te gusta el old fashion, puedes hacer Seculite. No me encanta, tiene muchísimos problemas, no estaba tan bien adaptado para Android en ese entonces, tiene brechas de seguridad. Tuvimos un problema bastante grande en Lonely Planet, donde tuvimos un pequeño detalle con una de las seguridad de las bases de datos y resulta que era un boca abierto en un Google Forum que no iba a ser resuelto nunca. Te pedían que te mudaras a Room para resolverlo. Entonces, tus bases de datos se pueden corromper, hay un montón de cosas, especialmente el hecho que tienes que hacer cursores, helpers, para manejarlo, se me hace un tanto laborioso y complejo, especialmente porque cuando estás en un proyecto, necesitas que los juniors, engineers y los nuevos y todas las personas entren y se unan a tu equipo. Tal vez no quieres hacer que todo sea complejo, tal vez quieres hacerlo más fácil, porque quieres que se enfoquen en lo que realmente importa. El arquitecto que no vino hoy en Lonely Planet dice que realmente tú tienes que hacer un código leíble, eficiente y debe ser leíble para todos. No tiene que ser complejo, o sea, no porque sea más complejo eres un mejor desarrollador, es una cuestión de limpieza. Y llegó Room, ¿no? Room es Lifecycle Awareness, a todos nos encanta, es súper fácil de usar, es súper ligero, está escrito completamente en Kotlin, tiene Live Data Support, Corrutina Support, Rx Support, o sea, todo lo que tú quieras. Los queries complejos, hay queries complejos que puedes hacer de manera simple, una línea de código, sin cursores, sin nada de nada, pero las migraciones se vuelven un tanto tediantes. Y también está real, si alguno de ustedes es iOS developer, seguramente ha estado jugando con ellos, en vez de estar jugando con el Data Holder de iOS, los queries son simples, la encriptización es embolada, lo haces en un archivo y es súper rápido, realmente rápido y seguro. Entonces, aquí puedes ver más o menos, vamos a ver un poquito las diferencias entre real, porque no vamos a ver nada sobre Seculite, es la verdad. Entonces, puedes tener como tu transición en real, bastante simple, bastante sencillo, todo está en orden y puedes setear queries, este tipo de estructura es bastante amigable para muchos, es fácil de leer y algo que deberíamos de abogar todos los desarrolladores es que tu código sea fácil de leer. Readability, overfuncionability es una de las cosas que Kotlin abordó, entonces realmente Kotlin es tan fácil de leer, porque decidieron que fuera fácil de leer en vez de darle como grandes funcionalidades, sino abogar porque sea sencillo, limpio, entonces prácticamente puedes hacer un montón de cosas en una pequeña lambda expression y you're ready to go. Pero, en Room, y vengo prácticamente a evangelizarlos con Room un poquito, tú tienes tu objeto, tu entity, como siempre, y tu database, eso es lo único que necesitas y para que sí se sorprendan, este es realmente lo único que necesitas en tu query. Con eso puedes obtener información de tu usuario, es así de limpio, así de chico, en tres archivos tienes toda una base de datos y tú decides enfocarte realmente en lo que realmente importa para tu usuario. En el Remote Store las cosas se pueden complicar un poquito, quieres obtener información de la web, de una REST API, de un WebSocket, de Apolo, hay muchísimas formas de hacerlo, pero prácticamente me gustaría hablar sobre RxJava y el nuevo niño cool en el pueblo que es Corrutinas y RxJava es increíble, pero como lo decía hace un rato es utilizar una bazooka para matar una cucaracha, o sea, es tremendamente grande, tu aplicación va a necesitar multidex una vez que lo pongas, es default, a todos nos encanta, dentro de la aplicación van a poder, en la aplicación final de esta presentación van a poder ver cómo inicializar un poco sus observables, un single, un sweep, un flat map, cosas así, si no están muy familiarizados con ese tipo de versionamiento con RxJava, pero Corrutinas hace exactamente lo mismo y es más ligero, tal vez tienes que escribir un poquito más de código, pero tampoco es tanto, lo puedes hacer reusable, entonces prácticamente Corrutinas te da streams de data igual que RxJava, tiene suspended functions, es fácil de leer, porque es prácticamente, en vez de ser en lambda expressions, puedes tener un high lambda expression, pero es secuencial, entonces la línea que se ejecuta, la siguiente es tu resultado, no es como un observable, y prácticamente pues Google lo está haciendo muy fácil, muy, muy fácil, las puedes usar, las puedes cancelar, sin ni siquiera mover un dedo, se ha vuelto bastante fácil de manejar. Entonces, como vengo a evangelizarlos un poco con Corrutinas, prácticamente este es el mapa, el roadmap de una Corrutina, creas una Corrutina, marcas a un CMS, a un API, un WebSocket y le pones un await, y puedes obtener el resultado de tu llamada síncrona con un suceso de algún tipo, y para enseñar tus resultados, lo puedes utilizar con WithContext. ¡Tarán! Eso es todo. Son cuatro sencillos pasos con los que puedes utilizar Corrutinas, sin romperte la cabeza, sin tener que utilizar una gran librería, sin tener que manejar un montón de streams de data. Corrutinas, prácticamente se ha enfocado en hacer muchísimo más simple, más ligero, pero muchísimo más bulletproof, que no tengas error. por eso. Entonces, prácticamente se inicia la Corrutina y se cancela la Corrutina donde está tu usuario, el usuario hace un clic en un botón o abandona la aplicación, ese es control de usuario. El domain layer, pues prácticamente está una Suspended Function y tienes un data layer donde está el return de esa Suspended Function y una llamada en Retrofit o tal vez en una Sintask o tal vez en Bolli, no sé qué estarán usando, pero yo soy partidaria de Retrofit desde hace muchísimo. Entonces, prácticamente les voy a enseñar qué tan fácil es usar una Corrutina en el día a día. Tú simplemente tienes que hacer tu single, entonces ya sabes siempre de tu Retrofit para poder hacer tus conexiones a internet. Una vez que hagas tu conexión a internet, todo está bien, todo está perfecto, mandas a traer a tu LonelyPlanet.com o tu URL de preferencia, entonces tienes un método, el que sea, tal vez es un GET, tal vez es un POST, no nos importa. Y lo que puedes hacer es tener un Sealed Class, un Sealed Class es una clase que solamente que sellas para que solamente retorne dos valores. Entonces, cuando tienes esto, podrías hacer esto y hacer un subrender de un try y un catch por toda tu aplicación. Entonces, cada vez que vayas por un servicio, tienes que hacer un try y un catch, pero no queremos eso, ¿cierto? Se ve feo. Pero, Kotlin es tan mágico porque es un lenguaje de programación que es Functional Programming que tiene muchas posibilidades para utilizar Lambda Expressions. Entonces, prácticamente lo que puedes hacer es mandarle una función que te retorne otra función y que te retorne otra función con otro valor. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras con tus funciones. Entonces, puedes hacer una Save AP Call que haga tu try y catch. Entonces, prácticamente le mandas tu objeto, tu request de internet, le dices que si no me mande un errorcito de mensaje y el resultado de la request sí es successful. Y así, haces una Suspendent Function con una extension en Kotlin. Una vez que tengas esto, puedes hacer una petición a internet bastante sencilla, solamente es esta parte. mandas a traer tu retrofit, lo creas, mandas el objeto que quieras, le pones una wait, esperas, esto es lo que yo decía que era secuencial. Mandas la respuesta, pones una wait y la siguiente línea es tu resultado. No necesidad de hacer otro thread, no necesidad de hacer otra magia por ahí, ponerle otra Lambda Expression, poner un Executor, nada, ahí está. Lo tienes y listo. Entonces, lo puedes mandar a ramar en tu use case y después lo utilizas en tu ViewModel. Una vez que lo utilices en tu ViewModel, puedes desecharlo, puedes crear una extensión y prácticamente puedes crear como todo un enorme proceso que ahora Google te da la chance nada más de hacer un ViewModel Scope, lo lancheas, mandas a traer tu use case y lo despachas con este contexto. Y prácticamente de esta manera puedes obtener toda la información de cualquier request en segundos. Entonces, si quieren saber un poquito más, pueden utilizar, buscar este GitHub account. Uy, tiene que decir Tobar aquí. Perdón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.